Namaste Y espero sobre todo que todas mis palabras se vayan comprendiendo muy bien. Bienvenida a este espacio, estoy muy feliz de estar ya por fin grabando tu video. Han sido varios días de análisis, de reflexión y de conectar mucho con las energías que tienes en tu matriz para poder interpretar y pasarte toda la información. Yo a veces quisiera que no se me olvidara ni una sola palabra. A veces quisiera hasta leerte lo que he escrito, pero siento que la transferencia de la información no se hace de manera igual. Así que trato de hacerlo lo más natural posible y confiando en que las palabras que van a salir de mi alma son aquellas que tu alma y tu corazón necesitan escuchar. Así que bienvenida querida, estoy grabando tu video un martes 9 de enero. Y curioso, ¿verdad? Que sea una fecha espejo de tu día de nacimiento. Tu día 1 de septiembre, 1 del 9. Y hoy día que estoy grabando el video, 9 de enero, 9 del 1. Fecha espejo y pues a mí me gusta mucho tomar esas curiosidades como señales del universo o de las fuerzas superiores o de los ángeles, como tú lo quieras llamar, para saber que estoy en el camino indicado en el momento correcto. Y pues nada, también lo interpreto como un canal, como un canal o como un portal en el que yo también puedo recibir información sobre todo tus guías espirituales de los ángeles que te cuidan y transmitirla de manera natural de mi corazón hacia el tuyo. Así que por tercera vez, bienvenida a este espacio, espero que lo disfrutes. Y por ahora te voy a explicar algo importante del video. Este video está planeado u organizado en varias secciones. Como es un video, pues relativamente largo, a veces me tardo 40 minutos, 50, 60, hasta una hora y media dependiendo qué tanto dé el tema para explayarnos. Pero pues seguramente va a ser un video bastante largo y lo estoy dividiendo con secciones. Aquí abajo del video vas a encontrar en la descripción todas las secciones y el minuto exacto de cada una para que tú, en el momento en que tú quieras, puedas volver a ella, picarle y te manda directo a la sección que quieres revisar. Ahora mismo quisiera darte algunas recomendaciones para sacar el máximo provecho de toda esta información. Primero que nada, te quiero recomendar que tengas tú o que destines tú un espacio y un momento especial para revisar toda esta información, ahí donde te sientas tú tranquila, que puedes prestar plena atención y tu conciencia en este momento aquí y ahora, donde te sientas en paz. Ese es el momento adecuado donde tengas tiempo y que no tengas otros pendientes o que te estés apresurando por revisar la información. Así que destina un momento y un espacio en particular para revisar todos estos detalles que te vaya a pasar. Otra cosa es que prepares tu espacio. Esta es una recomendación como para, igual, pues preparar a tu mente y a tu corazón para recibir la información, preparando o ambientando tu propio espacio de la forma que tú más quieras. Si quieres tener como tu espacio ordenado, despejado, algún espacio en particular donde te sientas tranquila, segura, en confianza, incluso tu asiento que sea cómodo, tu ropa que sea cómoda, si el clima también ayuda, aunque es un día nublado, es un día lluvioso, está fresco y esos días te agradan, pues también eso va a influir muchísimo en tu, ¿cómo se dice? Pues como en la recepción de toda esta información que te vaya a pasar. Prepárate algo rico, una bebida, tráete unos snacks y, bueno, pues prepara este espacio que es de ti para ti. Otra recomendación es que tengas por ahí a la mano algunas hojas o libretas donde puedas ir haciendo anotaciones, porque seguramente va a haber algunos puntos que te van a resaltar mucho y en los que quieras prestar especial atención. Así que, bueno, te recomiendo tener esta libreta donde puedas ir anotando. Aparte, con algunas personas apuntan en su celular, pero la retención de la información es mejor cuando se escribe a mano. Así que, bueno, que sea un momento para practicar la caligrafía, se podría decir. Y, a ver, ¿qué otra cosita? Déjame reviso aquí mis apuntes, que no se me esté pasando ninguna recomendación. Tener conciencia plena al escuchar toda esta información. Si de pronto sientes que te abruma, como que estás siendo muy repetitivo, o estás escuchando lo mismo una y otra vez, o de plano dejaste de poner atención y ya estás pensando en que la ropa y que la cena y que los pendientes de mañana, mejor parar el video y retomar cuando te sientas tranquila. Por último, recomendación. Toda esta información que te voy a dar invita mucho a la introspección. Y en los siguientes días vas a estar recibiendo como muchas señales, mucha información, inclusive dentro de los sueños, dentro de meditaciones, o así como si de la nada conectaste algunos puntos, o de la nada pensaste en alguien que tenía mucho que no venía a tu mente, y toma todo eso como señales que te van a estar a ti guiando en tu propio camino hacia el interior. Ahora vamos a hacer un breve centramiento. En el lugar donde te encuentres, acomoda tu postura, puedes incluso sentir tus glúteos y revisar tu espalda, que esté recta de preferencia, acomodarla, moverte un poco como tu cuerpo te lo fila, y encontrar una posición cómoda. Si quieres, cierra tus ojos y empieza a respirar. Sé consciente de tu propia respiración, del aire que entra y que sale, y respira primero con la nariz. Haz esa conexión con tu respiración, inhalando y exhalando por la nariz. Mantén tus ojos cerrados, y alarga esa respiración. Suelta tu entrecejo, relaja los músculos de tu cara, suelta. Suelta tu cuerpo cabelludo, relaja tu garganta, suelta tus hombros, y vamos a hacer una respiración de limpieza. Sigue con tus ojos cerrados. Sigue con tus ojos cerrados, y en esta ocasión al inhalar, vas a inhalar por la nariz, y al exhalar vas a soltar por la boca. Inhala. Exhala. Y al exhalar, se sueltan todas las tensiones. Vuelve a hacerlo, inhala. Exhala. Suelta por la boca, y se van todas las preocupaciones. Volvemos a hacerlo, inhalación y exhalación por la boca. Un par de veces más, a tu ritmo. Exhala. Exhala. Y vuelve a tu respiración normal por la nariz. Exhala. 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 Dejando de tu respiración, encuentre su ritmo natural. Vuelve a ser consciente de los músculos de tu cara, de tu rostro. Tu cuero cabelludo. Tu pecho. Tus brazos. Manos. Caja torácica. Abdomen. Tus genitales. La base de tu columna. Tus glúteos. Tus glúteos. Tus glúteos. Piernas. Entre piernas. Chamorros. Rodillas. Y pies. Y a través de la respiración, permite encontrar una postura muy, muy, muy cómoda, muy agradable. Y sé consciente de la superficie que está tocando tu cuerpo. Si detectas algunas tensiones, si detectas que tu mente quiere irse con algunas distracciones, simplemente sea amable y con tu respiración suelta cualquier preocupación, suelta cualquier pensamiento. Continúa respirando y a la vez sé consciente del espacio que te rodea. Como bien dice, estar aquí, en el ahora, es experimentar la totalidad de nuestra experiencia de vida. Poder reconocer aquello que olemos, que sentimos, que escuchamos. Sé consciente de la temperatura del ambiente, los ruidos que te rodean, ruidos quizá particulares de la ciudad, ruidos particulares de tu colonia y simplemente acepta todo aquello que suceda. Continúa respirando unos momentos más y yo te voy a avisar antes de terminar. Mantén tus ojos cerrados. Mantén tus ojos cerrados. Sigue con tus ojos cerrados y yo aprovecho este momento para conectarme tanto con mis guías espirituales como con los tuyos, pidiendo que toda la información que voy a transmitir sea aquella que necesitas escuchar, pidiendo ser guiada para llegar desde mi alma hasta la tuya y poder transmitir con amor todo aquello que tu matriz me ha mostrado. Vuelve a ser consciente de tu respiración. Puedes alargar un poquito la inhalación, la exhalación. Y cuando estés lista, empieza a abrir tus ojos, pero tu cuerpo déjalo inmóvil. Simplemente observa y sé consciente del espacio que te rodea de tu cuerpo y del momento en el que estás. Puedes ahora con los ojos abiertos hacer respiración más profunda, soltar por la boca si tú quieres y volver tu mente al presente. Terminamos con este centramiento. A mí en lo particular estas prácticas siempre me tranquilizan un montón y espero que tú también lo hayas logrado porque vamos a necesitar toda nuestra conciencia en este momento. Ahora vamos paso por paso y lo primero que te quiero explicar es qué es matriz del destino. Yo sé que esto ya lo hemos platicado tú y yo un montón, pero siempre es bueno volver a recordar y reconectar con el significado de esto. Pues matriz del destino es un sistema de autoconocimiento que nos invita a la reflexión, a conectar con nuestros propios recuerdos, experiencias, pensamientos y ser conscientes de aquellos programas o actitudes que hemos heredado de nuestros padres, de nuestro clan o actitudes que simplemente pues hemos adoptado por las experiencias por las que hemos pasado. Es como una invitación a hacer mucha introspección, conectar con nuestro interior y a partir de ahí hacer cambios y ajustes para beneficio de nuestra propia vida y de nuestros cercanos. Matriz del destino se calcula a partir de tu fecha de nacimiento, simplemente con eso se hacen los cálculos y nos arrojan las energías que predominan en tu vida. Este sistema es un sistema basado en chakras, que son 7, y en 22 energías universales que están representadas por los 22 arcanos mayores del tarot. Ahora te quiero explicar un poco sobre los chakras y sobre estas 22 energías universales, porque lo vamos a necesitar un montón. Prácticamente matriz del destino nos muestra que energías hay en nuestros chakras y las divide o las presenta o las presenta o las plantea en dos mundos. Energías que llevamos desde nacimiento en el plano terrenal y energías que llevamos desde nacimiento en el plano sutil. Se hace como una combinación de estas energías y así resultan los cálculos de tu matriz. Es muy importante que recordemos que los chakras son estos vórtices de energía o centros energéticos dispuestos en nuestro cuerpo que van desde la base de la columna y hasta la coronilla. Tenemos 7 chakras y coinciden con nuestros órganos vitales. El flujo de energía va desde el chakra raíz que es desde la base de la columna o desde abajo y va fluyendo de manera como vertical hasta que sale por nuestra coronilla. Y así continuamente está sucediendo el flujo. Inicia desde el chakra raíz que es el chakra número 1, se encuentra en la base de la columna y es nuestra conexión con la tierra, con todo lo terrenal. El chakra número 2 es el chakra sacro y representa nuestro centro de vitalidad. Está relacionado pues con los genitales y toda esta parte desde el ombligo hacia abajo. Luego está nuestro chakra plexo solar que va desde el ombligo hacia arriba hasta la base del esternón y abarca el abdomen. Chakra plexo solar es nuestro centro de poder personal. Aquí es donde reside nuestra mayor fuerza interior por así decirlo. Luego sigue nuestro chakra corazón que está aquí en el centro de nuestro pecho y es nuestro centro de nuestra esencia más pura. Aquello que nos da un brillo particular a cada persona y nos hace únicos. Chakra corazón. Luego sigue, sigue, este es el 4. Luego nuestro chakra 5, chakra garganta, pues se ubica justamente aquí en esta parte y es nuestro centro de expresión, nuestra voz. Luego sigue el chakra 6 que es el tercer ojo, más o menos por aquí por el entrecejo. Abarca toda esta parte, ojos, nariz y parte de la cabeza. Y es nuestro centro de intuición. Luego por último está el chakra 7 que es nuestro chakra coronilla y que está aquí justo pues en nuestra coronilla, en la base de nuestra cabeza y representa nuestra conexión con el mundo espiritual. Así que bueno, pues estos vórtices energéticos permiten la entrada de energía desde abajo y que fluya hacia la coronilla. Y así está el ciclo. Nuestros chakra también se relacionan con nuestra salud emocional y nuestra salud física dado que pues están dispuestos justo en estos órganos vitales. Por otro lado, tenemos las 22 energías universales que están representadas por los arcanos mayores del tarot, son 22. Y estas energías son una mezcla de descripciones entre energías masculinas, femeninas, energías de flujo, energías de sabiduría, energías de movimiento y son como, ¿cómo decirlo? Pues estas características únicas que tenemos todas las personas y que en conjunto, una energía con otra, dan esa bella combinación única que desprendemos cada quien. Ese brillo único que tenemos en nuestro interior. En resumen, nuestra matriz del destino nos invita a echarnos un clavado por todos nuestros recuerdos, patrones, experiencias, cosas del pasado y reconectar con nuestros propios deseos, nuestra propia luz, nuestro interior y brillar para el mundo. Dar esos dones, esos talentos que tenemos aquí muy guardados, ponerlos al servicio de los demás. Esto que tengo aquí, espero que se pueda ver bien, es nuestro programa de cómo vamos a ir revisando punto por punto y en esta ocasión nos sigue empezar con el canal de talentos. Yo, vamos a recordar aquí, yo me voy a basar en tus intereses, que me dijiste, creo que eran cuatro, talentos, carga por sanar, lecciones por aprender y tareas que nos han dejado los ancestros. En este caso, me voy a ir paso por paso interpretando cada una de las energías que hay en los canales y finalmente esto me permite a ti, esto me permite hablarte sobre las energías que llevas como en conjunto, digamos, dentro de tu matriz. No significa que nada más vaya a puntualizar en eso, sino que estos intereses particulares me permiten a mí como una entrada o un punto de partida para irte hablando sobre cómo se compone tu matriz. Así que voy a traerme el celular y te voy a ir explicando paso por paso aquellas cosas que fui detectando. Bueno, aquí estamos ya y primero que nada quiero mostrarte los cálculos de tu matriz. Aquí en esta parte se puede ver un poquito mejor lo que te estaba explicando hace un momento de los chakras. Aquí recuerda que nosotros tenemos siete chakras y están divididos o bueno matriz del destino los plantea en un plano terrenal que está determinado así por una línea horizontal y el plano sutil que está representado por una línea vertical. Tus chakras en tu matriz están dispuestos de esa manera. Aquí en el centro toda esta línea horizontal que recorre de izquierda a derecha nos va mostrando la disposición de las energías en tus chakras desde el chakra uno hasta el chakra siete, así como está aquí abajo. Aquí vemos chakra uno, raíz, sacro, plexo, corazón, garganta, tercer ojo y coronilla del uno al siete. Igualmente la disposición de tus energías en tus chakras del mundo sutil que van igual desde el chakra uno y suben verticalmente hasta el chakra siete. Y acá más o menos puse la relación chakra uno, dos, tres, cuatro que es tu corazón, cinco, seis y siete. Los cálculos empiezan aquí y van hacia la izquierda o lado contrario de las manecillas del reloj. Y aquí se muestra los cálculos a partir de tu fecha de nacimiento que es uno de septiembre y mil novecientos sesenta y uno se suman esos cuatro números y el resultado me da diecisiete. Y luego sumo estos tres números principales para sacar este último del cuadrado. La suma de todas estas energías me da tu número central o tu número del chakra corazón. Y bueno, a partir de ahí también, ay sorry, a partir de ahí se realiza pues el resto de los cálculos. Cada línea obviamente pues significan cosas diferentes, pero nos vamos a ir poco a poco, paso a paso. Yo quiero que me entiendas y no revolverte o de pronto que te sientas abrumada. Se me olvidó comentar que el mundo terrenal, nuestras energías del mundo terrenal, representan todo aquello que experimentamos de manera tangible en este mundo. Todo aquello que podemos ver, sentir, oler, palpar, tocar. Sabes, todas esas cosas de nuestra experiencia humana que podemos percibir fácilmente. Y por otro lado, el mundo sutil, estas energías, son aquellas que nosotros relacionamos con la intuición, nuestra conexión con algo más grande que nosotros, nuestro mundo interior, nuestro mundo espiritual, todo eso que es intangible, pero que nosotros sabemos que de alguna manera existe. Que es algo muy personal y que cada quien forma su camino y sus propias ideas sobre eso, ¿no? Entonces, plano terrenal, plano sutil y cada chakra entonces lleva dos energías. Una del mundo sutil, una del mundo terrenal y así en cada uno de los siete chakras. Te voy a hablar sobre tu canal de talentos que está conformado principalmente por las energías que hay en tu chakra plexo solar y en tu garganta. Aquí primero las vamos a ubicar en la matriz y nos vamos con plano terrenal. Tu chakra plexo solar es el ocho y tu chakra garganta es el diez. Plano sutil, tu chakra plexo solar es dieciocho y tu chakra garganta también es dieciocho. Aquí de este lado estoy poniendo estas energías para que tú tengas como una visibilidad más clara y más transparente de ello. Para este análisis, entonces, sobre el canal de talentos vamos a tomar las energías que hay en plexo y en garganta. Tu plexo, aquí está, terrenal ocho, sutil dieciocho. Garganta, plano terrenal diez y plano sutil dieciocho. Prefiero hablarte cara a cara sobre el análisis de estas energías y primero que todo explicarte por qué he tomado el chakra plexo y el chakra garganta para relacionarlo con tus talentos. Bueno, pues dentro de los chakras, como ya sabes, cada uno representa ciertas cosas o está ligado a algo en particular. Y nuestro chakra plexo solar, que es aquí en la zona de nuestro abdomen, es donde reside nuestro poder personal, nuestra fuerza interior. Y tú sabes que todas las emociones las procesamos aquí, en el estómago. Tú lo puedes sentir incluso cuando hay alguna situación que no te gusta, cuando hay rabia, cuando hay enojo, cuando hay tristeza. Todo lo sentimos aquí y hasta podemos sentir cómo físicamente nuestro abdomen se contrae, se cierra y detiene ese flujo de energía. Por el contrario, cuando experimentamos situaciones agradables o actividades agradables, nuestro abdomen se mantiene relajado y le permitimos ese flujo de energía. Tú bien sabes que así como, cómo decirlo, nosotros procesamos todas las vivencias y así como sentimos, reaccionamos ante el mundo. Así que dependiendo de lo que sintamos aquí en nuestro chakra plexo, pues será aquello que estemos ejecutando o accionando ante el mundo. Porque si es una situación que no te sientes cómoda, si estás tú en un lugar con personas que no te agradan, no te gustan, te sientes inconforme, pues obviamente el sentirte así te limita, te cierra y dejas de ser lo que podrías haber sido, ¿cierto? Entonces, esta es lo que sucede aquí, las energías que pasan por este chakra determinan en gran medida cómo accionamos ante el mundo. También es bien sabido que las emociones son resultado de cómo filtramos y procesamos la información que vemos, escuchamos o sentimos. Además, están influenciadas por las vivencias del pasado, por nuestro sistema de valores, por nuestro sistema de creencias, por nuestras tradiciones y un sinfín de factores que determinan que nosotros reaccionemos de tal forma o tengamos una emoción determinada dependiendo de aquella situación que estamos viviendo. Así que este es un punto súper, súper importante que determina nuestra expresión en el mundo. Y hablando de expresión y por otro lado, nuestro chakra garganta que es nuestra voz, es el medio, un medio maravilloso por el cual nosotros le damos salida a nuestra propia voz, a nuestras propias ideas, a todos los pensamientos que tienen cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros los canalizamos y los expresamos al mundo a través de nuestro chakra garganta. Por eso, estos dos chakras son súper importantes en el canal de talentos, porque esta combinación de energías son las que predominan en nosotros y que derivan en nuestros talentos, dones, habilidades y otras tantas cosas que tenemos por ofrecer al mundo. Y ahora sí, nos vamos específicamente a revisar energía por energía. Me gustaría empezar con la energía 18. La energía 18 la tienes en el plano sutil en ambos chakras, chakra plexo y chakra garganta. La energía 18 es energía de la luna, una energía femenina poderosísima de manifestación, si no es que la más poderosa de manifestación. Es decir, aquello que crees, lo creas, lo materializas en tu realidad. Es una energía muy, muy, muy bella, lo que te convierte en una gran hechicera con un poder interior impresionante. Algo que olvidé, creo, mencionar sobre los chakras es que cuando tú los mantienes en flujo, puedes notar los aspectos positivos en tu vida. Te sientes tranquila, te sientes feliz con las actividades que haces, te sientes satisfecha con todo lo que eres, con todo lo que tienes y estás como en un estado prolongado de plenitud. Por el contrario, cuando nuestros chakras están desequilibrados o nosotros mismos estamos cerrando el flujo, nos sentimos apagados, desmotivados, en desconexión total con el mundo, con el universo, no queremos saber nada de nada. Podemos estar en depresión, podemos estar insatisfechos con nuestra vida, con nuestra realidad, quejarnos, las cosas no salen como queremos, enfermamos, accidentamos y bueno, un sinfín de cosas que simplemente son como un grito de nuestra voz interior para que prestemos atención y hagamos los cambios necesarios para reajustar nuestra realidad. Energía 18 es energía poderosísima de manifestación y nos invita a preguntarnos qué es aquello a lo que prestamos nuestra atención, porque ahí donde está nuestra atención está nuestra energía. Entonces, si tú destinas tu energía a tus miedos, a tus preocupaciones, a tus temores, a tus angustias, a tus inseguridades, eso es lo que vas a estar trayendo a tu realidad. Si por el contrario sueltas esos miedos, confías, abres tu intuición, te conectas con las fuerzas superiores, con los ángeles, con tus ancestros y mantienes el canal abierto para recibir información, interpretarla y canalizarla al mundo terrenal, entonces activas el flujo y todo empieza pues a fluir, ¿no? Valer la redundancia. En tu caso llevas estas energías, perdón, llevas esta energía 18 repetida, chakra plexo, chakra granata. ¿Qué significa esto? Cuando las energías se repiten, se potencian, ya sea en su aspecto negativo o en su aspecto positivo. Y aquí lo que queremos es prestar especial atención a esta energía que se nos repite para conocerla a profundidad y siempre que tienda a estar en positivo o tratar de hacer todo para mantenerla siempre equilibrada en nuestra vida. Déjame reviso por aquí las notas, que no se me esté pasando algo. Esa energía, te digo, de mucha manifestación, poderosísima conexión con la luna. Aquí yo te recomiendo empezar un diario lunar donde tú vayas apuntando la fecha del día de hoy, 9 de enero. Revises en qué fase está la luna, la apuntes y hagas las anotaciones de cosas que notaste en este día. Cómo te sentiste, cómo percibiste la energía, actitudes que tuviste o actitudes que notaste en la gente, actividades que realizaste. Todo lo que para ti sea relevante lo puedas ir anotando y después de varios días vas a ir encontrando un patrón de cómo influye la energía de la luna en tu día a día. Vas a notar que quizá cuando la luna va en ascenso, es decir, que va desde luna nueva hasta luna llena, pasando por las fases crecientes. Probablemente es cuando tengas más energía, más disposición a crear, más motivación, más ganas de goberte, planear, caminar, no sé, como que mucha, mucha energía creativa. Y por el contrario, cuando la luna va desde la luna llena hacia la luna nueva, es decir, cuando van las fases en descenso, que pasa por las fases menguantes, cuando la luna va menguando. Tú podrás notar que también tu energía como que va a la baja, prefieres estar más como en tu propio mundo, quizás son los momentos donde disfrutas más tu soledad, conectas con tus raíces, conectas con tu gente, te reúnes con la familia, quizás como un cuadro chico, no sé, no sé. Te recomiendo mucho hacer ese diario lunar y conectarte también muchísimo con la luna. Cuando sean días de luna llena o simplemente cualquier tarde que se vea la luna, sal y quédate un momento ahí, llénate de su energía y empieza a hacer poco a poco esta conexión con ella. Energía 18 también es energía de muchos rituales, muchos, muchos rituales, es como toda esta esencia del misticismo y hacer rituales, pues hoy en día no se interpreta como ir al bosque y bailar y danzar, sino más bien como dar más profundidad a nuestras actividades cotidianas, dar un sentido más profundo a actividades que realizamos todos los días, desde cocinar hasta darte un baño o cualquier cosa, tú lo puedes hacer como en forma de ritual, ¿no? Cuando está tu conciencia plena, cuando haces las cosas con cuidado y con un propósito profundo, estás generando un ritual. Así que practica muchísimo tus rituales, conecta con ellos, haz los rituales que tú prefieras y me gustaría que me contaras cómo te has sentido después de eso, que has experimentado, si has sentido algún cambio o no. Por otro lado, energía de la luna representa un elemento curativo que es el agua, todo lo que sea conexión con agua trata de ir hacia ello, incluso puedes hacer prácticas sencillas como meter tus pies en una palangana con agua y estar un rato, no sé, en el jardín o descansando o así, pero tener o procurar esa conexión con el agua. También puede ser un baño calientito, un baño rico, en un día de lluvia que te sales al jardín y dejas que la lluvia te moje, sientes las gotitas de lluvia en tu rostro y percibes todo eso es como, pues además de prácticas terapéuticas, pues también te ayuda a hacer esa conexión, ¿no? a encontrar tu propia calma, tranquilidad, respirar y abrir tu canal de la intuición. Energía 18 es muchísima intuición, muchísima conexión con el mundo espiritual, con el mundo sutil, así que también puedes estar recibiendo mensajes o información a través de los sueños, sueños proféticos. También puedes hacer un diario de tus sueños, que lo tengas ahí al lado de tu cama y cuando sueñes algo, lo escribes. Poco a poco vas revisando cada uno y tú misma le puedes ir dando un propio significado a esos sueños o a esa información. Creo que es todo, creo que es toda la esencia de la energía 18 y mantenerte abierta a las señales, si no eres de las personas que creen en las señales, yo creo que a partir de ahora vas a empezar a montar muchísimo y conéctate con ellas, obsérvalas e interprétalas a tu manera, pero mantén ese canal abierto porque, como te digo, como la llevas repetida y en tu línea sutil, vale mucho la pena que conectes con tu intuición, con tu interior, con tu mundo espiritual, que dediques tiempo a ello y verás cómo todo empieza a tener una nueva perspectiva. Por otro lado, también tenemos la energía 10, por aquí voy a ir hacia mis notas. Vale, energía 10, tú la llevas en tu chakra garganta, en el plano terrenal. ¿Qué significa la energía 10? Bueno, la energía 10 es una energía bellísima, es la suerte y se dice que esa energía es la energía de los favoritos del universo. Su suerte está en el fluir de la vida misma y te invita muchísimo a confiar en la vida. Simplemente saber que la vida misma va a ir encontrando el mejor camino para ti. Es abrirte a recibir esa ayuda del universo que el universo mismo te quiere entregar. Pero, digamos que esta energía tiene como su guardián de entrada, que pueden ser algunos miedos, algunas inseguridades, que hayas estado en tu infancia bajo personalidades muy rígidas o muy fuertes, que te hayan como derivado en cerrar estos canales de la intuición y que hayas dejado de confiar quizá, que estés cerrada, que no quieras saber nada del mundo espiritual, que no confías en la vida, etc. Todo esto puede cerrar el canal. Esta energía te invita a conectar con tus propios deseos y dar el primer paso hacia ellos. Cuando tú das el primer paso hacia ellos, todo en el universo se te empieza a presentar de la mejor manera. Si tú quieres hacer un proyecto y das el primer paso, entonces todo se acomoda para que tú lo lleves de la mejor manera. Pero tienes que confiar. Es como cerrar los ojos y dar el salto de fe. Tienes que confiar en que todo va a salir bien, en que todo va a encontrar un orden y en que siempre va a ser en tu beneficio. Eso es lo único que se requiere. La confianza es como el pase de entrada para que tú disfrutes lo mejor de esa energía. Tú tomas la decisión de hacer algo y las personas adecuadas aparecen, los recursos adecuados aparecen, todo, todo, todo empieza a tomar forma y sentido. Esta energía también es energía colectiva. Es decir, tu energía se renueva estando con la gente. Así que es bien importante que busques a las personas, que trates de estar cerca de ellas y llenarte con esa energía, compartir, abrirte y explorar juntos, pues, un camino, ¿no? Un camino en común. Déjame revisar por aquí, que no se me esté pasando algo más. ¿Eres? Pues prácticamente eso, confiar, energía de flujo y conectar con la gente. Si tú tienes deseos que quieras realizar, simplemente da el primer paso o primero, pues, transformalos en pasos logrables. Das el primer paso y verás que todo, todo, todo se empieza a acomodar. Después, tenemos la energía ocho en tu plano terrenal, tu chakra plexo solar. Aquí donde procesamos emociones. Energía ocho es una energía bella, es la energía de la justicia. Y justamente este año 2024 está dominado por esta energía, la vamos a sentir muchísimo. Es una energía que no toma a ningún lado. No es ni femenina ni masculina, sino simplemente busca el equilibrio que el mismo universo está buscando siempre. Esta energía nos dota de la capacidad de ver las situaciones a profundidad y encontrar la causa raíz de cualquier situación. Es por ello que puedes ser buena mentora, buena consejera. Tienes una visión como más amplia de cualquier situación y puedes aportar nuevas ideas como para ir tomando un camino o un nuevo camino. Derivado de este conocimiento que te dota la energía ocho, se recomienda que estudies mucho las leyes universales y principalmente el enfoque en la ley de causa-efecto. Te invita a ser muy conscientes de que toda acción que tomemos va a causar una reacción, observar esto y a partir de ello diseñar nuestro propio futuro. Convertirte en la causa de muchos, muchos buenos resultados, tanto para ti como para tus cercanos. Conecta muchísimo con esta energía. Te digo, energía de la justicia, energía kármica, energía de orden, de organización. Las personas con esta energía, ¿cuál les gusta? Como tener todo organizado, todo por pasos, todo como debe ser, ser muy transparentes, ser muy honestos y avanzar así por la vida. En resumen, aquí hice también unas anotaciones sobre algunas actividades que están relacionadas con cada una de tus energías. Recordamos, energías de tu plexo solar, energías de tu garganta y también energía muy fuerte que tienes en tu día de nacimiento, que es energía uno del mago y energía de tu mes de nacimiento, que es el nueve. Energía que tienes aquí en tu chakra coronilla y eso también influye bastante en tus habilidades. Es una energía que se repite bastante en tu matriz y por ello mismo me estoy enfocando en eso. Por ejemplo, para la energía 18 se recomienda enfocarte en todo lo relacionado con el esoterismo, el misticismo, ayudar a las personas a deshacerse de sus miedos. ¿Por qué? Porque es una energía que representa el miedo. ¿Sabes cómo? Conocer nuestros propios miedos y enfrentarlos para llegar a la luz y una vez que tú has conocido el miedo y lo has superado, puedes ayudar también a otros a dejarlo de lado. Pueden ser actividades de autoconocimiento, de psicología, puedes ser buena mentora, buena guía espiritual, dedicarte a la medicina alternativa, quizá ir explorando un poco de eso. Te digo, a partir de rituales puedes empezar a probar esa como energía de curación que tienes por dentro. También es todo lo relacionado con arte y creatividad, literatura, diseño, fotografía, cine, pintura, creación de belleza, moda, danza, estilismo, maquillaje, etc. Recuerda que esta energía representa la materialización de tus deseos, el arte, la intuición y la conexión con la realidad. Energía 10, la suerte, nos invita a trabajar en un equipo con gente afín, donde haya movimiento e ideas en común, hacer deportes colectivos, trabajar directamente con las personas, recuerda que tu energía se renueva al estar rodeada de muchas personas, y abrirte a recibir la ayuda que el universo te quiere dar. Energía 8, de la justicia, te puedes desempeñar muy bien en áreas donde se necesita orden y estructura, trabajo intelectual con documentos que ya haces, psicología, trabajo ancestral, prácticas de sanación kármica, sabiduría, análisis profundo de la información, leyes universales y principalmente ley de causa y efecto. Energía 9, que es la que llevas en tu coronilla, y se repite también en otras posiciones importantes de tu matriz, es energía del hervitaño, la sabiduría andando. Es un faro de luz de conocimiento que viene al mundo para iluminar, a la humanidad, para iluminar a las personas, a veces no de manera masiva, sino de manera más individual, dependiendo como tú te sientas más cómoda, pero esa energía de muchísima, muchísima sabiduría interna, canalización de esa sabiduría ancestral, o de sabiduría del mundo sutil hacia el mundo terrenal. Así que se recomienda hacer trabajo intelectual, absorber bastante bien la información, procesarla y compartirla aportando algo nuevo. Puedes sanar a través de tus sabios consejos, mirar hacia adentro es tu fuente de sabiduría, como decía Carl Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Se recomiendan también trabajos de investigación, realmente muchas áreas, pero elige de preferencia aquellas donde haya oportunidad de transferir tu sabiduría, porque ahí se tendrá un mayor crecimiento y desarrollo personal. Por último, otra energía que también hay que tomar en cuenta para tus talentos es la energía 1 que llevas en tu día de nacimiento. Energía 1 es el mago, energía 18 es la luna, y estas dos energías son las dos energías más poderosas de manifestación. 18 aún más que el 1, pero en conjunto te vuelven una hechicera muy, muy, muy poderosa, con la invitación de descubrir tu propio poder y ponerlo al servicio de los demás. En el mago se recomiendan actividades como saber utilizar tu potencial energético en tus actividades diarias, en el mundo material. Y si te dejas guiar por el universo, entonces la vida se convierte en una gran aventura, como energía 10, te sueltas, confías, y entonces la vida te lleva por mundos que nunca antes imaginaste, por nuevas sensaciones, por muchas, muchas cosas nuevas que vienen a tu vida y que seguramente vas a disfrutar. Energía del mago es energía de trabajar con las manos, ¿sabes? Entonces, tienes muchísimo poder curativo en tus manos, también es energía de liderazgo, nuevas ideas, y sobresalir. Los magos sobresalen un montón, además atraen mucho con su energía a las personas, así que bueno, disfruta de estos dones que se te han dado por nacimiento, conecta con ellos y ponlos al servicio de la humanidad. Ahora vamos a pasar a la siguiente hojita, donde te voy a hablar sobre el karma y las lecciones por aprender. Aquí está el dibujo. El karma es aquella energía que, bueno, yo que creo en vidas pasadas, así lo interpretamos, como esta energía que en esta vida tenemos que equilibrar porque en vidas pasadas quedó como pendiente, ¿no? De equilibrar. Así que venimos a esta vida para transitar por esa energía y desde nacimiento se nos da en negativo, en desequilibrio, desequilibrio, llamémoslo así. Desde nacimiento se nos da en desequilibrio, durante toda la vida vamos a transitar por ella, hay que prestar atención, conectar con ella y trabajar toda la vida en esa energía. Vamos a tener momentos donde se lleva en super equilibrio, pero luego también momentos de caída y todo está bien, es como parte del mismo aprendizaje. Las energías que nos muestran tanto el karma como las lecciones por aprender son las energías que llevamos en el chakra raíz, aquella energía que nos conecta, perdón, aquel chakra que nos conecta con la tierra. En tu caso, llevas las energías 9 y 17 aquí en la posición de tu matriz, tu chakra 1, chakra raíz que está aquí abajo en el plano sutil y plano terrenal está aquí a la izquierda, el 17. Entonces, en tu chakra raíz llevas el 17 y el 9. Además, hay que prestar especial atención al 9 porque está espejeado en tu matriz, tanto en tu chakra raíz como en tu chakra coronilla, como en tu chakra corazón, así. Y también, si nos fijamos, también en tu chakra sacro y en tu chakra del tercer ojo. Un montón de 9s en el plano sutil en tus chakras recorren toda esta, toda esta energía del 9 del hermitaño recorre todo tu cuerpo, pero muy esencialmente hay que prestar atención en la coronilla, chakra raíz y corazón porque son las principales posiciones que activan o bloquean el flujo. Así que, esta energía es súper, súper importante en tu vida. Diría yo que es la más relevante en tu matriz con la que más tienes que trabajar. 9, 18, también se repite un montón, energía de la luna, materialización y, pues bueno, profundo, profundizar en cada una de estas energías, quiero decirte que te voy a dejar abajo el enlace de una chica que describe muy bien cada energía, su esencia, sus aspectos negativos, sus aspectos positivos y recomendaciones, así que me gustaría dejarte los enlaces para que tú los puedas revisar con calma y conectar con estas energías súper, súper importantes en tu vida. En tu caso, recordemos, bien importante, tus chakras, extremos están determinados por la misma energía, así que si tú mantienes tu chakra cerrado, vas a estar bloqueando todo, todo, todo tu flujo y todo en tu vida entonces puede derivar en caos, caos, nada sale bien, te topas con muchas trabas, te tropiezas, no encuentras la salida, no encuentras el camino, todo se bloquea y por el contrario si tú liberas la energía prácticamente potencias y así permites ese flujo que transite de forma natural por tu cuerpo y en un instante todo está bien, te sientes en plenitud, haces lo que amas, tienes a tu gente cercana a tu lado, te rodean de grandes personas, se te presentan nuevas oportunidades, disfrutas todo en tu vida, todo sale como quieres, etcétera, entonces es una grandiosa oportunidad para que tú conectes con ella y actives el flujo. Ahora sí, ¿qué es la energía nueve? Pues es el ermitaño, el ermitaño es pura sabiduría, pura sabiduría y en mi mente es como aquel anciano al que te acercas por sabios consejos, ¿no? Como aquel anciano que vive en la montaña aislado, pero que si tú te acercas y tienes una conversación profunda, wow, aprendes muchísimas, muchísimas cosas. Justo es la esencia de esta energía, de muchísima, muchísima sabiduría y la posición de tu karma significa que tú tienes que aprender a transferir esa sabiduría, darle salida de algún modo, sentirte segura de tus conocimientos y simplemente ponerlos al servicio de los demás. Energía nueve es también energía de mucha conexión con el mundo sutil, sueños proféticos, respuestas que surgen en meditaciones, señales del universo, señales de tus ángeles, todo, todo eso es parte de la energía nueve, recibir información, procesarla y a partir de ello proponer algo nuevo, ¿no? O simplemente no proponer algo nuevo, sino simplemente transmitir esa sabiduría. Esta sabiduría tiende en su lado negativo a aislarse mucho, permanecer en el mundo interior, como el ermitaño tal cual, cerrarse, no querer ver a nadie, no querer relacionarte con nadie, cerrar tus conexiones con el mundo, no querer compartir información, ya sea por arrogancia, porque sientes que no todas las personas son merecedoras de esa gran sabiduría que tú tienes o por cuestiones como inseguridades, como ir posponiendo mucho las cosas, por ejemplo, yo también llevo esa energía en alguna de mis posiciones y a mí me pasa que yo, por ejemplo, para hacer esto de la matriz del destino, me documento un chorro y hago los cálculos y luego repaso las energías y siento que hago un proceso súper, súper largo a diferencia de otras personas que simplemente toman lo más importante, lo resumen y pasan la información y ya está. Entonces, si yo, por ejemplo, no hubiera puesto algún límite, yo me sigo, porque primero hice para tu matriz un montón de anotaciones, así como que el desorden, digamos, simplemente la información que venía a mi mente y yo quería plasmarla y después de eso dije, no, 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 tengo que pasar esto limpio porque cómo se lo voy a pasar así todo desordenado ni yo le encuentro orden y entonces ya en una libreta en blanco me hice aquí la estructura y fui poniendo toda la información de forma que fuera muy, este, muy digerible para ti, ¿no? que no te fuera yo a abrumar o a confundir y después de eso repasé las energías y todavía salieron más anotaciones que ya las puse en una hojita extra y de ahí me hubiera podido seguir, ¿sabes? como decir, bueno, no, pero mejor de todo esto lo paso a la compu para que luego yo se lo pueda enviar a la lupita y ella lo tenga siempre disponible y de ahí me podría seguir y seguir y seguir pero justo esta energía nueve nos invita a parar saber poner un alto y saber cuando ya estamos listos para transmitir la información entonces esta energía te invita muchísimo, muchísimo que pongas esa sabiduría al servicio de los demás a veces no tiene que ser en un proyecto tan complicado o de forma masiva sino empezar de a poco empezar de la manera en que tú te sientas más segura más confiado e ir transmitiendo esos conocimientos tampoco tiene que ser algo muy estructurado o muy formal simplemente algo que a ti te llame la atención te acuerdas que hace mucho querías hacer un grupo de personas de tu colonia para motivarles a hacer ejercicio y todo esto y en otra ocasión tenías idea de enseñar a los foráneos a preparar su propia comida de manera muy sencilla bueno trata de que cuando se te vengan estas ideas tú las pongas en pasos simples y trates de ir hacia ellas con facilidad a lo mejor no vas a tener así como el gran grupo de personas a lo mejor va a ser uno van a ser dos pero si tú vas a ello la vida solita te va a ir presentando y abriendo otras oportunidades para que tú finalmente encuentres ese camino donde vas a poder soltar soltar toda esa información que traes por dentro no te quedes con ella no la guardes esa información necesita salir de tu alma y tú debes encontrar la manera de expresarlo de ponerlo al servicio del mundo así que esta energía al nueve es la que tú llevas en tu karma la que tienes que sanar la que todo el tiempo te va a estar incitando a mejor no lo hago mejor me cierro en mi mundo mejor después pero es ahí donde tú debes ser consciente de lo que estás de hacia dónde te está llevando la energía e ir hacia el otro lado cuando sientas que te quieres cerrar ante el mundo mejor conecta con alguien más sal disfruta platica con la gente y así la vida misma te va a ir llevando hacia ese camino para compartir es importante sí tener tu mundo digamos tu propio universo interior y encontrar un balance entre el mundo interior y la sociedad porque obviamente pues acá en tu mundo interno también se renovan las energías puedes hacer reflexiones puedes hacer introspección puedes recibir información etcétera pero es importante salir al mundo darte esta oportunidad y abrirte ante los demás por otro lado también está en tu chakra reír la energía 17 y representa las lecciones por aprender son normalmente situaciones que se están repitiendo en nuestra vida y en tu caso pues la energía 17 vamos a ir primero a la esencia es la estrella esta energía la tienen muchísimos famosos y se relaciona mucho con el arte la creatividad la belleza brillar destacar estar en el centro de atención bajo los reflectores y brillar ante el mundo esta energía puede ser a veces apagada en nuestra infancia cuando nuestros cercanos nos apagan de cierta manera diciéndonos que de ese talento que tenemos no podemos vivir que mejor nos enfoquemos hacia algo más práctico que no perdamos el tiempo dibujando pintando bailando cantando o así y se puede ir apagando como esa estrella interna situaciones que se repiten en tu vida nos invita a hacer esta introspección y aplicar toda esa creatividad y ese arte en la vida cotidiana te voy a leer ahora unas notitas que tengo por aquí sobre el cargo en las lecciones por aprender 17 la estrella aplica la creatividad en todas las cosas incluso en las cotidianas y aquí me acordé de tus creaciones novedosas en la cocina la horchata de melón la pizza del sartén tus nuevas recetas de salsas tus tacos de la mañana las mezclas que haces de ensaladas etc como date cuenta como aplicas esta creatividad en tu día a día y honrala valórala conecta con ella y manténla siempre estas personas también destacan entre la multitud y atraen a otras personas con su energía positiva cuando esto suceda no te cierres no te alejes no lo evites y no lo limites simplemente acéptalo fluye conecta con las personas permítete compartir y verás que todo va a fluir de manera impresionante para ti manos también representan las manos con energía curativa otra señal por ahí empieza a practicar tus propios métodos de sanación porque tienes muchísima energía curativa puedes curar de forma intuitiva cuentas historias interesantes brillas y formulas tus pensamientos de manera negativa y esto es lo que tenemos que aprender puede haber rechazo a la creatividad debido a la presión social y al sistema rechazo de tus dones rechazo a estar bajo los reflectores alejar a la gente etcétera esta energía además la 17 es una energía por la que estás transitando de tus 60 a tus 65 años así que los dibujos que estás haciendo toda esta expresión de tu alma te van a ayudar muchísimo a conectar con esos dones innatos que tienes otra manera negativa en que puedes ver esta energía o se puede manifestar en tu vida es una vida sin conectar con tus dones o tener muchas dudas sobre ellos te invito a preguntarte qué es aquello que no me deja concretar mis planes necesitas darte cuenta de tu don verlo y desarrollarlo por otro lado también hice apuntes sobre la energía 9 del ermitaño que está en tu chatra raíz que representa tu karma y mis apuntes disfrutar de la soledad pero evitar el aislamiento saber cuándo es bueno estar en soledad y cuándo es bueno mostrarte y conectar con los demás reforzar tu autoestima tu seguridad cultivar el amor propio mantener mantener tus canales abiertos de comunicación con el mundo sutil trabajar el miedo a compartir tu sabiduría dar el paso y concretar todo aquel proyecto que viene a tu mente darle salida de alguna manera para que pueda haber cabida a algo nuevo perdonar errores de los demás evitar quedarte con resentimiento sospecha o desconfianza equilibrar tu vida social y tu mundo interior reforzar tu conexión espiritual creer en tus fortalezas ya que las personas te necesitamos hola ahora te voy a hablar sobre el último punto que te había llamado la atención que son las tareas que nos han dejado los ancestros aquí en tu matriz del destino hay unos números que forman un cuadrado y estos representan tu linaje materno y paterno aquí de este lado ya los coloqué de manera independiente o de manera aislada y aquí hay algo muy 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 importante estas energías se revisan así en diagonal no se revisan en sentido de las manecías del reloj ni una por una sino en sentido diagonal y la primera es de tu linaje paterno que va de este extremo hacia abajo y la otra es tu linaje materno que va del extremo de aquí hacia abajo para interpretar estas energías nosotros sumamos y revisando la suma nos damos cuenta si hay algún bloqueo o alguna tarea por cumplir de tus ancestros en tu caso haciendo la suma de ambos linajes tienes un 18 si te das cuenta aquí está 8 y 10 y acá está 10 y 8 entonces aquí haciendo el cruce nos da un 18 para ambos lados se dice que nosotros estamos influenciados por 6 generaciones hacia atrás y nuestras acciones y nuestra experiencia en este mundo va a impactar a 6 generaciones hacia adelante lo que podemos construir nuestro desarrollo personal todo aquello que aprendemos va a impactar en 6 generaciones posteriores por lo que en este caso la energía que han dejado tus ancestros es la energía 18 esa energía que tus antepasados han batallado mucho 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 para transitarla y ha pasado ahora a tus manos como tarea para que tú la transites en esta vida justamente tu energía 18 es de la que hablamos al inicio pero si no mal recuerdo está en tu chakra plexo solar y en tu chakra garganta en el mundo sutil y me llama la atención que que esta energía pues se repita tanto es ahí como una señal de los ancestros en conectar con esta energía a profundidad para poder sanarla ya sabes la esencia intuición misticismo abrir nuestros canales de comunicación con el universo transmitir información rituales la luna etc el agua el elemento curativo curar con tus manos y un sinfín de cosas más le voy a dejar recuerda la descripción de cada energía para que tú vayas a ello lo revises y quizá comprendas un poco mejor cuáles son aquellas tareas en las que puedes ir trabajando en tu día a día para sanar esta energía ya por último me llama la atención que en tu matriz aparecen unas energías como de forma muy juguetona como la dueña de la matriz y me hizo mucha curiosidad que yo estoy grabando este video el 9 del 1 como dijimos hace rato que es fecha espejo de tu fecha de nacimiento 1 de 1 de septiembre y justamente en tu matriz aparece también otras energías en espejo si te das cuenta la línea vertical trae las energías 9 9 18 en tu centro 9 y hacia arriba otra vez se repiten en espejo 18 9 y 9 así que bueno pues aquí aquí te voy a dejar esta esta imagen para que tu también la tengas a mano y revises pues en que chakras están esas energías y quizá te haga un poquito más de sentido yo lo que puedo interpretar es que al estar en espejo pues esos chakras los tenemos que tratar de mantener esa energía esas energías en particular 9 y 18 trabajarlas muchísimo profundizar en ellas y mantenerlas en positivo para que todo nuestro flujo del mundo sutil esté activo una vez que el mundo sutil está en su flujo natural obviamente todos los flujos se activan en el plano terrenal y por otro lado es que en tu línea terrenal hay algunos chakras que están dispuestos en secuencia aquí aquí desde tu chakra 2 hasta tu chakra 6 así en horizontal va de la energía 7 8 9 10 y 11 como tal no se interpretan las energías en secuencia en teoría no son energías que están como tan relacionadas una con otra muchas veces una significa algo y luego la siguiente es algo completamente diferente sin embargo me parece que al transitar las energías al transitar una energía y obtener esos regalos positivos de la vida automáticamente nos lleva hacia la siguiente entonces se me hace como una manera muy única tu matriz en la que muestra estas energías en la que se presentan como una manera muy juguetona y donde a través del juego se esconde esos mensajes o esa sabiduría que valdría la pena investigar e interpretar así que bueno esto nos lo dejo de tarea para nuestra siguiente platiconeada y pues eso que me llamó me llamó la atención esta secuencia en la que aparecen tus energías pues bueno Lupita creo que eso es toda la información que quería transmitir además recuerda que este año 2024 si tú sumas 2 más 2 más 4 nos da un 8 que es la energía que va a regir durante todo el año por lo que también es buen momento para conectar con ella y estudiar las leyes universales mantener en equilibrio todas las áreas de tu vida comprender las causas y los efectos de cada situación y encontrar en este ciclo nuevas oportunidades oportunidades para crear una realidad o un futuro más próspero más acorde a tus propios deseos esta energía nos invita muchísimo a eso es energía de mucha prosperidad así que estoy segura que va a ser un gran año para todos y pues nada ya estamos en el cierre de este video siento que fue larguísimo ya voy a revisar después en el momento de edición de cuánto tiempo quedó pero bueno espero no haberte abrumado con tanta tanta info recuerda que bueno estos canales que revisamos traté yo de abarcar como todas las energías principales que van a ir activando tu flujo de energía en tus chakras y que tú vas a ir notando estos destellos en tu vida diaria todavía nos faltaría revisar si acaso quieres profundizar en el canal de relaciones también la relación que hay entre los chakras y la salud mental o los chakras y la salud física también nos puede mostrar la matriz las energías por las que transitamos en cada etapa de nuestra vida y me parece que que nada más si acaso tú quisieras puntualizar en esos aspectos lo vamos revisando y esto puede ser como un trabajo continuo de mucha introspección y un camino que nos puede servir a ambas para conectar y para descubrir también cosas nuevas en nuestra vida pues bueno me parece que esto es todo invitarte a revisar la tarea revisar las energías decirme con cuál te sientes mucho más conectada cómo sientes en tu vida las energías 9 18 cómo ponerlas a trabajar para tu favor y pues nada te dejo por aquí damos entonces fin a este video o cierre más bien a este espacio y ahora quisiera agradecerte muchísimo muchísimo por dejarme analizar tu matriz tú eres una fuente de inspiración y de mucha sabiduría que me ha acompañado en muchas etapas de la vida y yo valoro muchísimo todo eso honro tu vida honro nuestro vínculo y pues estoy segura que nos vamos a ver muy pronto para platicar de esto en persona quería dejarte este video para que lo tengas siempre que puedas volver a él cuantas veces necesites y nada espero que realmente las palabras que han salido de mi alma resuelven en tu corazón y sean aquellas que necesitabas escuchar te mando un gran gran agradecimiento muchísimas bendiciones en tu vida y nos vemos pronto Namaste la luz que hay en mí reconoce la luz que hay en ti y reconozco tu presencia en mí que hay en ti